La 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 O sea, sea día o sea, día o día Cada día es una cosa que no es Tierra, mi vida, conmigo Tierra, mi vida, conmigo En mi vida, conmigo Tiena mi corazón, mi corazón, mi corazón Me rí nozor me chérejá te da Sánchomé te rey me basí Sáre jahánsé me bezabrón Aisí es te rey áishiqui En házóme te rey ¡Suscríbete al canal!